La voz de ese amigo, Luigi, ¿vieron? ¡Ajá! ¡Escríbeme! Otro girazo más, y más a las cámaras de Johnny Reed Aquí está otro girazo, en la voz Elber Luna, que canta y yo lo hice Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no olvides de mí Los días se me van, se me van, si tu beso no está para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes jamás Él es el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Juro que el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme una carta de amor Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no olvides de mí Los días se me van, se me van, si tu beso no está para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes jamás Él es el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Juro que el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Con mucho cariño Para mi papito Me quedó solo una guapá, allá en el cielo Mucho cariño para ti Para mi mamita Inés ¡Squique bonito! ¡Qué rico! ¡Tres Games! ¡Sí que! ¡Eh, eh, eh, dale, dale! ¡Jala, jala, chúvalo! ¡Eh, eh, dale, dale! ¡Jala, jala, chúvalo! ¡Eh, eh, dale, dale, jala, chúvalo! ¡Eh, eh, dale, dale, dale! Hola, 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 hola Es triste Oye, pero que ríos Ríos, amigos Chino Cositillo Es triste Buenas, Sacha Y para Zamora Alex Mucho cariño para mi papito fructoso Allí en el cielo Ay, hola No veo gris Desde que partiste Perdi mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Qué triste es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen Deja la tristeza Qué triste es mi vida Triste Me he hecho amar el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras No me alumbra el sol Cuando faltamos Sé tu amor Sé tu amor Triste Me he hecho amar el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras No me alumbra el sol Cuando faltamos Sé tu amor No me alumbra el sol El triste Para mi papito fructoso Luna, guapa Allí en el cielo Para mi mamita inmés Chino Rudy Para Pili Mucho cariño Padrinos Vancouver Vancouver, Estados Unidos Para el terrible Mijael Y para la China Grecia Con mucho cariño Allí en Vancouver Canta El ver luna ¡Vojo! Todo veo triste Desde que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste En mi vida Y ahora estás aquí Solo me rodea La melancolía Ese amigo Me dice Deja la tristeza Que triste En mi vida Triste Me he hecho amar el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras No me alumbra el sol ¿Cuánto falta me hace tu amor? Triste Me he hecho amar el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras No me alumbra el sol ¿Cuánto falta me hace tu amor? Buena, Yoni Oye, qué rico El tristeza Y para cámaras De Yoni ¿Cómo se llama el hijo? Tengo amigos Amigos Chino 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 De parte Chino 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 Triste Me he hecho amar el triste Ay, amor ¿Por qué te fuiste? Vivo en penumbras No me alumbra el sol ¿Cuánto falta me hace tu amor? No me alumbra el sol Triste Seguimos con la sabrosura Seguimos bailando con todos los amigos Mi gente Reyes Aquí Bienvenido 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 Bienvenido